Estuvimos aquí automoción, estuvimos por las tardes y tenemos las mañanas libres. Nos hemos entrado que igual estaba por aquí Alonso, están de test y a ver qué vemos. Es poca cosa que están rodando, pero sin más no veremos nada. No se diferencia entre uno y otro. No, no, pero vaya, el que más corre seguro que es Alonso.